Estar, robar y destruir es el único propósito de Satanás moverse aquí abajo en la tierra. Y se mueve, se mueve. Jesucristo dijo, pero yo he venido para que a mí tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense que son dos personajes. Satanás, el enemigo de nuestras almas, y Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay dos personalidades que se mueven aquí operando sobre los seres humanos. Satanás tiene un solo propósito, matar, robar y destruir. Y va a tratar de hacerlo en todos los que están aquí, incluyéndome a mí, a lo que él vive. Me mete con todo, pero yo le meto con todo también a él. A lo que él vive. Que está aquí en la tierra tiene que entender que estamos en una batalla espiritual. Y usted tiene que entenderlo. Daría al diablo cualquier cosa porque usted no entendía que usted está en una batalla espiritual. Porque usted estaría desarmado entonces, indefenso, sin tener ninguna clase de protección, ya que usted no sabe lo que está pasando. Pero Satanás está luchando con todo su fuerza. Y fuerza tiene. Y todo su poder, poder tiene. Para matarlo a usted. Y eso implica físicamente y espiritualmente. Robarle a usted todo lo que Dios quiere que usted tenga. Usted no es cualquier cosa, amigo querido. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos como el burro, ni como la vaca, ni como el buey. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con inteligencia, con razonamiento. Y con una persona interior aquí, dentro de este cuerpo, que es eterna. Que se salvará o se perderá. Y esa palabra del diablo, matar, robar. Robarle a usted esa salvación. Robarle lo que Dios quiere darle. ¿Qué Dios quiere darle? Comunión con Él por la eternidad. Reino de los cielos para siempre. Paz eterna. Y a Luis dice, no, otra cosa es lo que te voy a dar yo. Destruirte. Destruirte. El estar usted aquí, en esta institución penal, le muestra a usted la obra satánica contra su vida. La he hecho contra usted, la he hecho contra mí. Ahí me tuvo 35 años perdido en el mundo. Y yo no fui a una cárcel, pero estaba en una cárcel peor que esta. La cárcel del pecado, perdido. Si en esos primeros 35 años de mi vida yo me hubiera muerto. Un accidente, un criminal, cualquier cosa, tuviera que ir al infierno ahora. Pero gracias a Dios que estoy en otro lugar mucho más hermoso. A tiempo lo conocí. Sea bendito, Señor Jesús. Y ese es el propósito de este culto. Que usted conozca a Jesucristo. Y aquí, en esta institución penal, tengo un amigo sincero al lado suyo. Que te habla y dijo, clama a mí, yo te responderé. A la de lo que él vive. Que dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Estuvimos un rato allá en Máxima con un grupo de personas. Día, 7 o 8 personas allí. La hora de Cristo, dos aceptaron a Jesucristo. Uno que se había apartado y se reconcilió. Y otro que dijo, yo quiero aceptarlo. Esas dos vidas valen más para Dios. Mire, que todos los tesoros de este mundo perdido. Sea bendito, Señor Jesucristo. Apenas aceptaron al Señor, Señor, tomá los nombres y llévatelos. Y escríbeles. Mire lo que valen esas dos vidas. Que están ahí en Máxima y no pueden salir para nada para acá afuera. Pero el Señor me llevó allá adentro, hombre, de hecho. Yo estuve años al principio del ministerio visitando la cárcel de Arecibo. Todos los martes iba. Me metía por las galeras, una a una. Lograba los que estaban enfermos en las camas. Los invitaba al culto. Después en el salón de culto, pues, salían ellos de las galeras y estaban allá. Ya les predicábamos. Se convirtieron cientos y cientos y cientos de confinados en esos cultos ahí. Tuvimos años predicándole. Ahí vivimos experiencias de todo tipo. Ahí había locos arrematados. Metidos en calabozo, que no entraba nadie para nada. Yo llegaba y les decía, ¿puedo entrar? El guardia me decía, ¿te se atreve a meterse ahí? Mire, nosotros entramos dos y tres. Y con las macanas en las manos, que le damos en las muñecas, si no nos hace pedazos. Y digo, a mí no me va a hacer nada. Déjenme entrar. Y yo entré en una ocasión a uno que lo tenía allí, que yo era una fiera. Y cuando entré, me brincó encima como un tigre. Y me agajó la colbata. La colbata, la colbata que tengo ahora, esa que se cuelga aquí. Y la colbata se le quedó en la mano. Y yo cuando reprendí, cayó el piso. Yo me tiré encima de él, pero bañado en lágrimas. Mire cómo Dios ama. Están las lágrimas mías, las lágrimas del Señor. Y reprendí, reclamé. Y él lanzó la vista y me miró y se sonrió conmigo. Dejámonos para el culto. Y sentamos al culto echados de brazos los dos. Alágrimas, el Señor le ama. Y los guardias de mirar, ¿qué será eso? No es el hombre. Es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu de Dios. Pero cuando hace la obra, cuando nos movemos en el nombre de Jesucristo, que es nombre, que es sobre todo nombre, delante de Él se doblaría todas las rodillas en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios, único Salvador de la humanidad, Cristo Jesús. Y me meten en un calabozo, a bregar con un loco como ese, el puerto como hubiera roto, cuántos huesos tenía en el cuerpo. Mire lo que valía ese hombre para el Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así de mucho valen todos los que están aquí en esta tarde. ¿Usted cree que usted, usted vale mucho para Dios? Mire lo que usted vale para Dios. Que envía a Jesucristo, su propio hijo, a morir en una cruz por usted. A dejarse escupir, a dejarse insultar. Una muerte de maldición, una muerte de vergüenza. Para que usted que está aquí en esta cárcel, sea un hijo de Dios por la eternidad. Él sabía que usted iba a venir a esta institución. Él sabía que yo iba a estar perdido 35 años en el mundo. Y vino y murió por nosotros, antes aún de nosotros haber nacido. Y mire por quién murió. Por gente como yo, que ni pensaba en Dios. Lo que pensaba era que lo que a mí me gustaba, que iba a la tierra. Sin embargo, Él murió por mí. Un enemigo de Él. Que cuántas veces en los juegos de Ibor lo blasfeme. Me acuerdo eso ahora y me espanto. Pero ya eso, la sangre de Cristo lo limpió. Y el Señor lo lavó. En esa sangre y lo olvidó. Y eso no está escrito en el libro de Arriba de la Vida. Estaba escrito antes, pero la sangre de Cristo lo limpió. Alaba, lo que se le ama. Quiere decir que, todos los que están aquí, entiéndalo. Usted vale mucho para Dios. Dios tiene interés en usted. Y usted puede creer que nadie lo ama. Dios te ama. Cristo murió por ti. Está aquí en esta tarde. Está aquí para salvarte. Está aquí para darte vida. Está aquí para que tú seas nueva criatura. En Él, alabándose a Dios. Nadie te ama como Él. Y lo hermoso del Señor es que aquí no hay acepción de personas. Aquí no hay prejuicios raciales. Aquí todo el mundo es igual. Yo hace casi 34 años que predico el Evangelio. Para Dios, usted y yo somos los mismos. Te ama a ti, me ama a mí. Eso es todo. No hay ninguna clase de prejuicio, de ninguna clase. No. El que a mí viene, dijo, no lo he hecho afuera. Es cuestión de venir a Él. Comenzar una amistad sincera, estrecha con Él. Esto no es religión. Más de mil religiones hay en la tierra y más perdidos del mundo cada día. De religioso que lleno el infierno era a mí. Esto es cuestión de una amistad con Jesucristo. Es cuestión de amar a Cristo y vivir con Él y hablar con Él y caminar con Él. Y tu vida se revoluciona. Alabe lo que Él vive. Se ha glorificado el Señor Jesús. Esta mañana traigo el programa del mediodía, la cadena del mediodía. Y me visitó un muchacho que es evangelista. Mi hermano. Ese muchacho era un criminal a sueldo en Colombia. Pero se sabe de la gente que mató. Y en una campaña, yo predicaba una campaña en Cali, y él con un grupo planearon jodarnos la ofrenda. El cuente es su adora. Y cuando tenía todo planeado, ya habían observado todas las noches por donde salíamos el vehículo y todo. Y la noche que llegó el momento, se acercaron y cuando llegaron al vehículo, le cayó un temor de Dios a todo encima, que salieron huyendo todos. Y él me dice, yo, eso me quedó a mí impresionado y poco día matable, se convirtió al Señor. Y ahí está ese muchacho predicando arriba abajo, joven completamente. Joven, perdido como nadie. Sin embargo, Dios no miró los crímenes que cometió y las fechorías que cometió. Miró que estaba perdido. Que no tenía salvación. Y que Cristo murió por él en la cruz. Y que necesitaba, lo necesitaba a él. Y se acercó a él y él respondió. Responda usted en esta tarde también. Que Cristo le ama. Responda en esta tarde también. No importa por qué razón usted esté aquí. Eso a Dios no le importa. Lo que le importa a Dios es que usted acepte a Cristo y se salve. Lo que le importa a Dios es que usted sea de él. Dios quiere que usted sea propiedad privada de él. Que usted sea ciudadano del reino de los cielos. Que en el día que viene usted comparta. ¡Ay, Samaya, Saba! Comparta sus riquezas en gloria. Eso es lo que le importa a Dios. Por eso envió a su Hijo a la tierra. Porque ama a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo. Que nos ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Miren qué cosa hermosa esa. He predicado eso en la saga de cuantas miles de veces. Cada vez que lo repito suena más lindo. Al lado de lo que él vive. Por eso Cristo vino a la tierra. Porque el plan de Dios es salvar toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que usted se salve. Que todo el mundo se arrepienta y se salve. Es solamente arrepentirse, Señor, perdóname. Yo sé que he cometido malnades. Pero perdóname. Instantáneamente te perdona. Y tiene que hacerlo. Porque hay un abogado allá arriba. Que no cobra un centavo por los servicios y ni ha perdido un caso nunca. Ese es Jesucristo. Que en el segundo en que tú... Perdóname, Señor. Padre, Padre. Intercede por usted. Allá arriba. Padre, yo di mi vida por él. Ahí no hay discusiones. Dios lo envió a su mismo. Instantáneamente Dios dice, perdónalo. El perdón viene instantáneo. La sangre de Cristo limpia todo. Y usted puede bien hacer una nueva criatura en el Señor. Millares han salido de las cárceles a servirle al Señor afuera. Y se han ganado miles de almas afuera. Multitudes que parecía que ya para ellos no había esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Él. Gloria a Dios. Continuamente yo grito, Jehová, entista mi esperanza. Habla usted eso continuamente, Señor Jesucristo, entista mi esperanza, entista mi confianza, entista yo creo. No te fallará nunca. Los amigos de la tierra fallan. Cuando más lo necesite, fallan. Pero ese amigo no falla jamás. Bendito sea el Señor Jesús. Yo parecía que no iba a convertir nunca. Al lado no se puede. 35 años más contento que nadie aquí abajo. Hay gente que dice, no, yo tenía un vacío del corazón. Yo no tenía vacío ninguno. Estaba feliz, gozoso en el deporte aquí abajo. Esa era mi vida. Yo jugué béisbol, clase A y doble a este país, 15 años. Todos los años la temporada, ahí estaba. Y cuando se acababa la temporada, entonces entraba en el levantamiento de pesas. Fisicultura y levantamiento de pesas. No interesaba entrar en profesionalismo, no interesaba competir. Me gustaba más eso que comer. Alá, lo que se yo le ama. Mira que comer me gustaba también. Pero el deporte, ese era mi Dios. El problema es que ese Dios no salva. Ahí estaba perdido en el pecado. Yo nunca fumé. Nunca bebí por el deporte. No fumaba ni bebía, pero tampoco eso me salva. Es una bendición. Pero no salva nada de eso. Para salvarse le tienen que perdonar el pecado a uno. Y aquí no hay nadie que no haya pecado. El que le diga a usted, mira tú. No, no, nadie puede señalar a nadie. Todo el mundo ha pecado aquí. Sea lo que sea, pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación. Pero el regalo de Dios, oígalo. El regalo, eso es para usted. El regalo de Dios es vida eterna. Ese es el regalo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sabía eso. Yo no leía la Biblia nunca. Y cuando yo fui a la universidad, estudié en la Universidad de San Germán. No había cumplido 17 años todavía y iba para la universidad. No sabía que existía una Biblia. En casa nunca hubo una Biblia, ni un Nuevo Testamento siquiera. Nada. Allá en esa universidad yo... Me presentaron una Biblia porque era una universidad evangélica y era obligatorio coger cursos de Biblia. Si no, no me graduaba. Y tuve que hacerlo. Y aunque no aprendí gran cosa, porque no me interesaba. Pero por lo menos entendí que la Biblia era el libro de Dios y que había un Dios y tenía una palabra que estaba escrita. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y en esos días de mi... Estaría en universidad. Pero yo estaba en el deporte diariamente y cuando me gradué ahí no quise estudiar una carrera de medicina por el deporte. Yo me gradué con pre-médica, preparadito para en tres años más ser doctor en medicina. Pero mire, yo dije, si me meten en la medicina, si era acá y me tenía que amanecer estudiando, ¿cómo se era estudiando medicina? Se fastidia el deporte. Y yo dije, no, que se fastidia la medicina. Alá, lo que el Señor le ama. Y eché a un lado la carrera de médico por jugar al béisbol y mantenerme compitiendo en levantamiento de pesas. 1952, en una competencia de Mister Puerto Rico que yo gané el título de Mister Puerto Rico. Dos años más tarde fui a competir a los Estados Unidos en una competencia de Mister Norteamérica y en la división de estatura mía gané el título de Mister Norteamérica. Llegué a Puerto Rico cargado trofeos, salí en los periódicos con trofeos y con todas esas cosas. 1954 fue eso. Uno de ustedes no había nacido ni en sueño todavía. Alá, lo que él vive. Y así que esa era mi vida. Y cuando llegaba la temporada de béisbol, ahí yo le tenía la pesa y agarraba el bate. Alá, lo que él vive. Batía sobre 300 en toda la temporada. En una temporada fui campeón batalla del oeste de Puerto Rico con 444 promedios. Alá, lo que el Señor le ama. Eso es lindo, pero todo eso pasa. Ese es el problema. Todo eso es temporal. Todo eso se lo lleva el viento. ¿Dónde están todos esos logros ahora? Ni me acuerdo. ¿Dónde están todos los grandes héroes del béisbol? Que batieron tantos honrones. Ni se acuerda la gente de ellos y los que nacieron luego menos. ¿Dónde está? Todo eso pasa. Lo del mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ahí que está la sabiduría. Ahí que está la inteligencia. De agarrar lo eterno. Agarrar lo que permanece. ¿Para qué quiere usted logros temporales ahora? Muy lindo. Precioso. Sí, todo el mundo lo alaba. Y todo el mundo lo... Y después cuando pasa el tiempo suyo ya ni lo miran. Alaba lo que él vive. Así es todo aquí abajo. No permita que ese engaño satánico lo envuelva. No. Agarre lo eterno. Agarre lo eterno. Cristo es lo eterno. Alabamos a Dios. En él está la victoria y la vida eterna. Ahora, yo doy gloria a Dios que el último año que yo jugué en el béisbol doble aquí en este país en un juego de béisbol en Manatí me dieron un pelotazo. Esos días no se usaba el casco protector de ahora. Me han metido un pelotazo aquí en este lado de la cabeza. Aquí hay una capa de hueso muy frágil, muy fina. Eso fue una cosa terrible, ese pelotazo. Yo llegué a casa me recorté así en la cama y la casa me da vuelta. Y sentía unas náuseas y un escalofrío. Y yo sabía que eso era síntoma de una lesión cerebral. Yo era profesor de biología conocía muy bien de esos asuntos. Síntoma de una lesión cerebral. Y yo corré y seguido para especialistas de la asociación de maestros me miraron, me dio un tratamiento y el asunto se alivió. Se alivió. Es el problema que aquí no basta con aliviar. ¿En qué sanan? El Dios de nosotros no alivia. ¡Sana! ¡Alá de lo que Él bebe! Porque está enfermo aquí en esta tarde y está seguro que Dios le va a sanar. Yo siento la presencia de Dios y siento el Espíritu de Dios que se mueve ahí en medio de todo este pueblo de varones que están aquí. Siento la presencia de Dios que se mueve ahí y se mueve aquí. Está aquí para bendecir. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y pasaron unos cuantos días y ya a fines del 60 entonces pasó algo peor que el pelotazo. Ya Dios, llegaba el momento de Dios trabajar conmigo. Me agajó una artritis reumática. Mire, yo estaba entrenando para competir en competencia de levantamiento de pesa en los Estados Unidos y cuando me agajó esa artritis reumática y yo sentí esas rodillas que empezaron a dolerme. Yo pensé que era que me había lastimado y comenzó a hacer linimento y qué sé yo cuánto pero cuando el asunto no se dio fui a unos médicos que había en Camuy que eran muy amigos míos en el deporte y me examinaron y se espantaron. ¡Eso es artritis! ¡Eso no hay quien lo sane! ¿Y cómo que no hay quien lo sane? ¿Y para qué estudiaron ustedes, cabezones? Muchachos, es que es impugnable que el culpa tenemos nosotros. Quisiéramos sanarte, ¿sabes cómo nos gozamos los juegos de pelota cuando tú estás ahí jugando? Pero no hay quien lo sane, cortisona para aliviarse el dolor. Yo me fui a casa deshecho. Todo lo del mundo pasa. Es el problema de los logos abajo. Todo lo del mundo pasa. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Para eso es este culto. Oígalo bien, amigos queridos que están aquí. Oígalo bien. Para eso es este culto. Para que usted permanezca para siempre. Para que usted sea eterno. Usted sea inmortal. Usted viva para siempre. Esa es la voluntad de Dios porque Dios no creó al hombre para que se muriera. Creó al hombre para que viviera con él para siempre. No pierda esa bendición porque eso es suyo. Eso es suyo. Y los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí ya? No sea parte del Señor ni aunque truene, relampaguee, haga un terremoto. Le pase como a la cárcel aquella en Filipo. Se abran todas las puertas y se sacuda la cárcel en su cimiento. No sea parte de Jesucristo. Usted ha agarrado lo único importante en esta tierra. Y usted aquí en esta prisión está 20.000 veces mejor que todos los que están perdidos afuera, ambulando por las calles para arriba y para abajo. Y gozándoselo si me haga patógrafo y todo lo mundano abajo. Ellos están perdidos. Usted tira a Cristo y cuando suena esa trompeta que está a punto de sonar lo buscarán aquí en la casa y no lo encontrarán. El juez para arriba al lado de lo que él vive. Se ha bendito al Señor Jesucristo. Ese es el único, el único propósito de este culto es ese. Que todo el que está aquí, todo el que está aquí permanezca para siempre al lado de lo que él vive. Y yo con aquella altriz que no podía ni mover, mire, no me podía agachar ni con mi propio cuerpo. Eso parecía que tenía agujas metidas en las rodillas. Y en las competencias de levantamiento de pesa yo agajaba 430 libras en la espalda y bajaba y subía con ella como si fuera una pluma. Pero ahora ni jodillas tenía. Todo el mundo pasa. Todos los logros de la tierra se los lleva el viento en un segundo. empezó un año 60 lleno de energía y de fortaleza con tantas ilusiones y competencias y trofeos y el año había terminado como estaba inútil. Eso no tiene cura. Dijeron mis amigos médicos, muy buenas personas. Me acordé que tenía una Biblia en casa que la había comprado a plazo al hablo que Dios le ama para regalársela a mi esposa porque era una Biblia católica. Y le dije ¿y la Biblia católica yo te regalé? ¿Dónde está? Ah, ahí está, tengo guardadita. Ahí estaba cogiendo polvo no leía ni para nada. Y yo agarré la Biblia porque me recordé que ese era el libro de Dios y empecé a leer y leía Señor si tú tuvieras misericordia de mí si es verdad que tú existes ayúdame. Yo no tenía ni seguridad si existía o no al lado de lo que él vive. Pero en esa Biblia yo encontré mensajes que decían y por su llaga fuimos nosotros curados y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán y nació en mi corazón una esperanza de que me podía sanar de la artritis. Y le prometí al Señor si tú me sanas te sirvo. Y yo no me sano. ¿Por qué no me sano? Si yo lo prometí. De la boca pasó ahora sale cualquier cosa pero lo que está en el corazón del hombre lo lee Dios. Lo lee Dios como si fueran letras mayúsculas grandes todas. Dios sabía que yo iba para el deporte de cabeza otra vez y me sanaba. Y que tenía buenas intenciones que le iba a testificar a todos mis amigos en el deporte y iba a estar en el béisbol hablándole de Cristo a otro pero esos eran los planes de Dios. Dios tenía otros planes muy distintos. Y ahí estuve yo y cuando me apretó más la artritis y me apretó más que llegó un momento que aquello era insoportable yo me tiré una noche al piso en una habitación en casa y dije ¡sáname! Si me sanas te sirvo. Y oí la voz de Dios por primera vez en mi vida oí la voz de Dios audible como tú oyes la mía. Me dijo ¡todavía no! tembló la habitación pero yo dije Señor todavía no pero quiere decir que eso va a ocurrir pronto más luego sí y empezar a leer la Biblia con más énfasis y hablarle al Señor los que están aquí no hay secreto más hermoso de victoria en el ser humano que usted le hable a Dios háblele donde usted esté en esta institución háblele de vez en cuando Señor ayúdame ayúdame yo quiero ser tuyo yo quiero que me salve no va a fallar en responderte sea usted quien sea preocúpese quien sea para Dios todo el mundo es igual todo el mundo es igual usted tiene dentro dentro de este cuerpo usted tiene un alma y un espíritu que juntos aquí ligado el uno con el otro aquí adentro forman su persona interior lo único eterno es eso esto de afuera como quiera pasará ahí yo seguí mi batalla pero Dios sabía que con todo lo que yo le hablaba mi corazón estaba todavía en el deporte que yo me sanaba y iba para adentro otra vez lo único que iba a servirle al Señor ahí dentro ahora una noche le dije si me sana te sirvo como tú quieras y dejo lo que tenga que dejar y hago lo que tú me digas que tenga que hacer y me aparte lo que tenga que apartarme sea el deporte sea lo que sea y al otro día cuando yo desperté así sin sin notar hice así con este brazo y noté que no no sentía dolor y esos hombros estaban que se los había comido los huesos y los altritis eso yo no podía hacer con el hombro así el dolor tan terrible los codos eso era lo que parecía que me lo habían molido cuando yo iba así veo que el codo no sentía dolor y el hombro no sentía dolor me quedé así como atónito como no lo podía creer y levanté la pierna con cautela y estaba nueva y levanté la otra y estaba nueva y di un salto de la cama y caí en pie en la habitación y salté y comenzé a saltar y a coger por la habitación sano completamente sano nadie me había orado aquella noche yo le había prometido al Señor que le servía de corazón que estaba dispuesto a hacer su voluntad a como fuera nuevo ese mismo día yo bajé al gimnasio que estaba en el sótaro en casa y entrené con los muchachos los muchachos se cargaban atónitos y allí había abogado y allí había profesional pero ¿cómo es eso? porque tú no te podías mover pero no era artritis era tiene razón era artritis me sanó Jesucristo anoche y estuve unos meses entrenando y Dios me dejó que entrenara en cinco o seis semanas estaba tan fuerte como en la mejor época de mi vida anterior no pasaron ni dos semanas cuando una noche de madrugada yo fui despertado y cuando me desperté oí paso de alguien que venía por el pasillo de mi casa caminando y yo me quedé atónito y yo dije ¿qué es esto? son como las cuatro de la mañana y una persona caminando por el pasillo mi esposa estaba durmiendo del lado mío y de pronto la puerta de la habitación se abrió y cuando se abrió la puerta entró aquel hombre vestido de blanco el pelo largo sobre los hombros me miraba fijamente yo me quedé tenso no podía mover un músculo se me pegó bien bien pegadito en mí como para que entendiera que era real me metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó de la cama como un niño recién nacido me aguantó así en los brazos ahí veinticinco treinta segundos ahí y me bajó me puso en la cama sacó los brazos se me quedó mirando y salió y por el pasillo yo iba a los pasos ahí hasta que salió de la casa por eso estoy aquí en esta tarde para predicarle a ustedes un Cristo real no un Cristo que se cuelga en una pared y se carga al hombro de madera que coge polilla un Cristo vivo real que te ama que te quiere salvar que quiere que tú seas de él que quiere darte una experiencia a ti personal con él para que tu vida sea transformada ahí yo lo titubeaba nada se me acabaron los titubeos se me acabaron los temores señor lo que tú quieras a los pocos días estaba en una iglesia predicando y los otros días en otra y los otros días en otra y después pastores me invitaban y yo no invitaba yo no me movía la gente venía a casa a invitarme Dios los movía y ahí seguimos adelante y cuando yo llevaba como cuatro o cinco meses predicando arriba y abajo por todos los campos de este país y por todos los pueblos y todos los lugares un día llegué llegué de un culto que prediqué en un campo de atillo es como a las doce de la noche bañado, sudor y cansado y cuando me recuerdo así en la cama empieza la casa a darme vuelta así el mismo síntoma del pelotazo aquel del último juego que jugué de igual doble y aquel malestar tan terrible y sudor frío y náusea y yo me toqué ahí y ahí estaba el dolor en el mismo lugar del pelotazo y yo me senté en la cama y me recosté de la pared y dije ahora no voy por un especialista ahora no voy por ningún médico tú me dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados aquí estoy esperando no me voy a dormir ni me voy a mover la que hasta que tú me vengas y me sane porque yo sé que tú lo vas a hacer y esperé y ora y habla con él y habla con él hable con el Señor hable no se ponga de memoria a repetirle ninguna cosa que él no es un autómata él es un Dios real lindo que usted a los hermanos cuando le hable empieza a recitarle de memoria ciertas cosas te van a decir que estás loco hay que hablarle del corazón en las propias palabras de nosotros para que él los oiga y nos entiende y nos responda aquí estoy esperando usted hasta que no me sale no voy a dormir ni voy a médico ni especialista yo me convertí a ti estoy predicando tu palabra y tú me prometiste que tú serías mi sanador la Biblia lo dice yo soy tu sanador y esperé y pasó una hora y pasaron dos y pasaron tres cuando yo creía ya que iba a amanecer lo mismo paso por el pasillo y se abrió la puerta y ahí estaba mi alma te bendice Jesús vestido de blanco el pelo largo sobre los hombros se me acercó se me quedó mirando levantó la mano así me la puso ahí cuando puse esa mano ahí salió un fuego de esa mano en todas las campañas ese fuego sale y entra los enfermos y los sana y ese fuego se metió por dentro de mi cerebro de toda esa región ahí y él quitó la mano se me quedó mirando así unos segundos y se fue y yo iba a los pasos por el pasillo según salía es una persona es un Cristo vivo murió pero el tercer día se levantó entre los muertos y le gritó a la humanidad por cuanto yo vivo vosotros también viviréis oiga a todos los que están aquí no importa los perdidos que usted esté acusado de esto o de lo otro preocúpese de eso él te dice a ti en esta tarde gloriosa si crees en mí tú vivirás estuve muerto dice pero volví a la vida alabe lo que él vive y por cuanto yo vivo ustedes también vivirán por cuanto Cristo vive ustedes también vivirán ustedes también vivirán todos los que están aquí los confinados los guardias todos los que estamos aquí tenemos una promesa de vida pero estas promesas están en Cristo Jesús eso no está en nadie más solo él murió por usted ¿y por qué murió? porque la paga del pecado es muerte y él tenía que morir por ti para que tú pudieras escapar de la condenación porque aquí en la tierra no importa por qué causa usted está en esta cárcel nadie te puede venir a ti y decirte tú esto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios todo el mundo estaba perdido yo estaba más perdido que el diablo alablo si puede pero vine a Cristo Jesús y cambió mi vida y me perdonó y me lavó con sangre y se me reveló y se me presentó a mi vida y yo lo vi como lo ve a ustedes aquí en esta tarde jamás lo voy a sentir un síntoma y jamás eso no fue ayer al lado de lo que él vive eso hace como 30 años un poquito más porque yo ya va como un año predical jamás lo voy a sentir un síntoma cuando invoqué su nombre respondió él lo dice invocará mi nombre y yo le responderé cuando tengan los problemas y las tribulaciones y los desesperos invoque el nombre de Jesucristo que te va a responder te va a responder alabados a Dios no importa quien tú seas te va a responder alabados a Dios aquí yo tengo un hermano de la fe que está aquí a cargo del del sonido hermano levanta la mano hermano que barro que está ahí un joven hijo de él cuántas veces le damos al señor perdido y envuelto en todas las maldades de la juventud de esta época hundido y allá en Estados Unidos en una ganga se formó una guerra entre dos gangas le tiraron contra el piso y cuando le iban a meter un tiro así él dijo señor si me libras te prometo servirte invocó el nombre de Jesús cuando la muerte estaba un segundo y el hombre que tenía el revólver dijo pero porque es que yo no lo puedo matar porque lo puedo matar si lo quiero matar y se fue y lo dejó y él se paró y salió huyendo que iba que volaba y comenzó a ir a la iglesia a buscar al señor estudió la palabra ahora va a las cárceles a predicar como estoy yo aquí en esta tarde y le sirve al señor de todo corazón lo libró de la muerte y lo libró del infierno en aquella tarde pero invocó el nombre de Jesús a tiempo y estaba bien perdido al lado de lo que él vive eso es lo lindo del señor que cuando lo llaman responde siempre está ahí estoy atento a vuestras oraciones no olvides jamás amigo querido que está aquí en esta tarde que Jesucristo está siempre a tu lado siempre por medio de la persona del Espíritu Santo que está aquí el Espíritu Santo hace de Cristo una realidad en todo momento y cuando tú llamas a Cristo el Espíritu Santo responde y te habla te toca hace lo que tenga que hacer porque tú vales mucho para Dios tú tienes un alma dentro de este cuerpo que es eterna eterna para salvación o condenación sea bendito el señor Jesucristo después de aquella experiencia de sanarme el señor aquella lesión cerebral terrible yo comencé a predicar arriba y abajo sin descanso hasta ahora hasta ahora 34 años en esta batalla arriba y abajo he visto miles de milagros miles y miles de almas salvarse gente hundida perdida hasta la saciedad venir bañados en lágrimas estar a Jesucristo y su vida ser transformada alcohólicos de 30 años quedar libertados y a los 4 o 5 días venir con toda la familia de la campaña todo ha cambiado se ha restaurado todo adictos a droga por docenas y docenas ser restaurados y libertados de ese demonio satánico de la droga gente de todo tipo de pecado y de todo tipo de maldad como quiera el pecado sea el que sea su paga es muerte y si una persona que acá sencillamente engaña a los negocios o miente cualquier diablurita por ahí se va al mismo infierno que se va el que mató y asaltó y sube maldad despejible y peor es que esa pero como quiera el que viene a Cristo no lo echa afuera y esta es la tarde esta es la tarde amigo querido esta es la tarde tuya este es el momento de Dios para ti este es el momento sublime en que Dios te llama te trajo aquí a salvarte te trajo aquí a darte vida y hace unos días el señor me mostró tiene que ir a todas las cárceles a predicar esta es la primera alabro que él vive esta es la primera y seguiremos una por una llevando esta palabra y por qué esto ahora cuando más trabajo yo tengo el ministerio cuando más lucha tengo el ministerio y más cosas que hacer Dios dice ahora tiene que ir a las cárceles aquí estamos alabro que él vive con alegría sintiendo la presencia de Dios aquí sabiendo como Dios le ama a todos los que están aquí no importa lo que usted haya hecho eso no es problema eso no es el problema mío no, el problema mío que usted acepte a Cristo y la sangre de Cristo limpia el pecado sea el que sea sea el que sea sea lo que sea usted tiene por oportunidad sea lo que sea Cristo te ama sea lo que sea él está aquí se ama a laia yo siento su presencia siento su amor hacia usted alabado sea Dios aquí no hay ofrenda alabro que él vive pero no nos movemos por ofrenda nos movemos por amor de Dios sentimos más alegría aquí cuando tenemos campañas de 10 o 15 o 20 o 50 mil personas allá afuera porque sabemos que hay un pueblo aquí que Dios lo quiere salvar aquí hay multitudes de personas que están aquí en esta tarde que Dios quiere que sean de él propiedad privada de él alabro que él vive sea bendito el Señor y Dios me mueve ahora a esta labor de las cárceles ¿por qué? porque esto está a punto de terminarse y tú el que está aquí entiéndalo esto está a punto de terminarse ustedes mismos aunque no se le han convertido pueden entender que algo tiene que pasar en esta tierra que está depravada corrompida hasta la saciedad hoy en día algo grande tiene que pasar en breve porque el mundo se ha corrompido a una profundidad que los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé eran como un juego de niños al lado de lo que ellos envían los juicios más grandes de Dios que jamás se han visto están a punto de caer sobre este mundo corrompido y depravado pero Dios va a hacer el último gran esfuerzo el último gran esfuerzo y la ira dice y estuve en la cárcel y me visitasteis mire el amor de Dios por lo que están dentro de la cárcel que se pone como si fuera él lo pone usted como si usted fuera el Señor estuve en la cárcel y me visitasteis estuve enfermo y me fuiste a ver a esos en el día que viene le dirá venite a mí benditos de mi Padre que para ustedes tengo el reino sea bendito el Señor Jesucristo así que estamos aquí por eso porque Dios les ama tanto que tiene que traerle la oportunidad decisiva en este tiempo cuando todo está a punto de pasar todo a punto de terminar y los que están aquí oiganlo va a sonar una trompeta que puede sonar en cualquier momento porque todo está cumplido y cuando son esa trompeta los hombres y mujeres que están en las cárceles que están firmes en Cristo se desaparecerán y se formarán el escándalo más grande buscando que se escaparon los presos se escaparon pero para arriba alabro gracias al lejano eso lo van a vivir en todas las cárceles del mundo porque en todas las cárceles del mundo hay gente gente convertida cuando mi hija fue asesinada que yo la amaba como a mi alma el esposo que la asesinó yo me metí en ayuno para que Dios lo salvara un gente que se espantó pero ¿cómo es eso? y dije no pues si si no vivimos el evangelio ¿para qué predicamos? el diablo me decía se fue que mató a tu hija ¿qué haces ahí? y dije quitándotelo a ti mató a tu hija sí por eso que estoy en ayuno para quitártelo a ti porque la mataste y fuiste tú a través de él los hombres hacen barbaridades pero es que no tienen la fuerza de resistir el impulso satánico que los impulsa a matar y a robar y a hacer todo lo malo él no tuvo la fuerza para resistir asesinó a mi hija yo me metí en ayuno en el sótano en casa no salgo de aquí hasta que tú no me muestres que lo vas a salvar y a los nueve días en ayuno Dios me dio un sal que está en mis manos y poco día más tarde yo lo fui a visitar a la cárcel en Miami él se espantó cuando me vio y le dije no te espantes que yo te amo afírmate en Cristo que mi hija está en el cielo tú no puedes hacer nada ya ni yo tampoco ahora tú eres el que tiene que salvar de que estás perdido todavía y bañado en lágrimas él se reconcilió con el Señor había sido cristiano y se había apartado y después yo lo visité en la cárcel de Avon Park donde está ahora mismo ya le estaba firme en el Señor cuando llegué me abrazó y me dijo si tú me hubieras dado la espalda me hubiera perdido pero al verte allí con aquel amor yo sentí fuerza para echar adelante la ayuda principal del Chaplin en esa cárcel es él se levanta todo el día a las cuatro de la mañana a orar y ayuda continuamente y me escribe continuamente y está lleno del Espíritu Santo predicando a todo el mundo allí el mensaje de la misericordia de Dios ese es el Evangelio que amamos aunque reviente Satanás y la carne de nosotros porque Cristo vino a la tierra a morir ¿por quién? por sus enemigos nosotros que le blasfemábamos nosotros que mentíamos y hacíamos mil maldades por nosotros vino a morir que no queríamos cuenta con él y murió y murió por nosotros y pagó el precio por nosotros y pagó el precio por todos los que están aquí todos los que están aquí él pagó el precio por usted usted no se tiene que perder si se pierde porque usted escogió eso pero Dios escogió salvarlo y envió a Cristo a morir por usted ahora usted usted que es inteligente porque usted lo crearon a imagen y semejanza de Dios échele mano a Cristo y escape que en el día que se acerca nos vamos a embarazar en el cielo me va a decir me salvé allí en la cárcel en Bayamón aquella tarde y nos vamos a reír a carcajada allá arriba palabra que el Señor le ama asegurados para vida eterna asegurados para vivir por los siglos y los siglos con Dios eso es para usted de gratis oiga que lo único grande la salvación del alma no hay que pagar un centavo porque Cristo pagó el precio ya en la cruz para comer hay que pagar para el agua hay que pagar si no paga el agua te la cortan la luz eléctrica si no la paga te la cortan tiene que tener un radio tiene que pagar tiene que tener un televisor tiene que pagar tiene que tener el sistema de cable tiene que pagar todo hay que pagar y para la salvación del alma no hay que pagar porque Cristo lo pagó ya al agua el Señor le ama hubo que pagar sí pero está pago ya pagó Cristo con muerte en la cruz pagó Cristo con sangre inocente derramada que bañó el madero del Golgota pagó Cristo con humillación siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Quién tiene tanto amor? agárrese de Él que esta es la tarde de su victoria no estamos aquí por casualidad estamos aquí porque Dios nos envió porque usted está aquí está perdido y Él lo ama y lo quiere salvar hoy y usted va a ser un testigo de Jesucristo y del amor del Señor el ministerio nuestro hay varios hermanos que fueron adictos a drogas que fueron ladrones y asaltantes hicieron mil maldades pero ahora están llenos del Espíritu Santo y predican arriba y abajo el mensaje de Jesucristo no importa lo que usted haya hecho no importa lo que haya pasado por su vida no importa las maldades que haya cometido Jesucristo murió por usted y le ama y le va a salvar hoy alabados a Dios bendito sea su nombre y usted va a ser transformado porque el que vive en Cristo nueva criatura es el que vive en Cristo las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo en Jesucristo el Salvador y esta es su tarde aproméchela que pronto la puerta se cerrará y millares querrán entrar pero ya no podrán ahora es el momento este es su tarde bendito sea el Señor Jesucristo aleluya gloria al nombre de Dios oiga esto con cuidado y terminamos había una mujer en los Estados Unidos como pocas mujeres le han servido a Dios le sirvió a ella y tenía nueve hijos varones y llegó el momento de la muerte física la muerte física si tenemos a Cristo es ganancia sorríe si puede si tenemos a Cristo la muerte física es ganancia venga por un por un accidente o venga por un cáncer o por un sido o por lo que venga es ganancia porque usted sale del cuerpo y un ángel se lo lleva derechito para arriba y cuando salga del cuerpo se va a reír va a decir que bendición gloria a Dios y volando por ahí para arriba pero la muerte física para que esté en pecado es pérdida eterna porque saldrá del cuerpo y agentes de Satanás se lo llevarán para abajo para la condenación y ya no se puede hacer nada hay que agarrarse de Dios a tiempo esa mujer estaba bien salva y estaba a punto de morirse y un médico cristiano que atendía llamó a los hijos despídanse de la mamá que está a punto le queda apenas una hora de vida todos llegaron se acercaron y ella le agajó la mano al mayor se la apretó mi hijo cuánto te ha amado y especialmente cuando te convertiste y comenzaste a servirle al Señor conmigo cuántas experiencias maravillosas hemos tenido le dijo pero yo estoy a punto de partir siento al Señor que está aquí esperándome me voy pero no te voy a decir a ti adiós ni hasta luego te voy a decir buenas noches mi amor te veré en la mañana ella conocía la Biblia sabe que viene una mañana de resurrección en que todos los muertos en Cristo se levantarán alabados a Dios y los creyentes firmes en Cristo nos levantaremos y no habremos muerto nunca al lado de lo que Él vive y nos abrazaremos allá arriba en esa mañana gloriosa alabados a Dios que viene y a todos los hijos le apretó la mano y era lo mismo cuánto te amé cuántas experiencias lindas tuvimos en el Señor prácticamente todos eran convertidos menos uno y a todos le decía lo mismo buenas noches mi amor te veré en la mañana pero cuando llegó el menor un jovencito se le quedó mirando y le dijo hijo mío creo que te amo más que a todos los demás por ser el más joven pero lo único que te puedo decir ahora es adiós hijo mío adiós no nos veremos jamás y el muchacho sacó un grito pero madre ¿cómo es posible? a todos le dijiste buenas noches mi amor te veré en la mañana y a mí me dice que no nos veremos jamás porque tú eres el único que te has negado a aceptar a mi Cristo y yo estoy a punto de irme y me voy con Él y tú partirás luego pero irás a otro lugar que no estaré allí ni Jesús estará allí tampoco por lo tanto te los repito de nuevo adiós no nos veremos jamás el muchacho se tiró al piso y levantó la voz como una trompeta Jesús ten misericordia de mí y los hermanos se tiraron todos los rodillos y empezaron a aclamar sálvalo no permita que mamá parta sin verlo salvo dé a la mamá se regala antes de que se vaya tú sabes cómo mamá te ha servido sálvaselo la Biblia dice será salvo tú y tu casa y de bobre entró el muchacho gritando perdóname me arrepiento ten misericordia de mí se sacó un grito madre lo siento ha entrado está aquí dentro de mi corazón alabándose a Dios y la madre lo miró se sonrió débilmente ya a punto de morir le apretó la mano suavemente y le dijo hijo mío a ti también te digo ahora buenas noches mi amor te veré en la mañana y todos los que están aquí que acepten a Cristo de corazón en esta gloriosa tarde nos veremos y nos abrazaremos en la mañana gloriosa de resurrección en que todos los de Cristo nos reuniremos con él en el reino de los cielos Satanás Satanás solo viene a matar robar y destruir pero Jesucristo dijo pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo usted camino a paso hacia acá acérquese aquí que yo quiero orar por usted para que Dios le perdone y le salve usted comience una vida nueva con Jesucristo alguien más alguien más no importa donde esté allá camina hacia acá acepta a este Cristo en esta tarde gloriosa esta es la tarde más hermosa que usted jamás ha vivido en su vida te bendiga varón nadie te ama como él ten confianza que tus lágrimas son pan para tu alma Dios bendiga a estos dos varones que pasan te bendiga varón Dios te bendiga alguien más hay más vidas ahí que Dios está tratando con ellos yo siento hermano la presencia de Dios los hermanitos los hermanitos que están aquí los hermanitos alabando a Dios hermano alabando a Dios y orando y reprendiendo hermano yo siento la unción del Espíritu Santo que se mueve ahí siento la unción del poder de Dios que se mueve ahí en medio de ese grupo ahí hay muchas vidas que Dios ama Dios bendiga a los dos varones que pasa Dios bendiga a los dos varones que pasa el Espíritu de Dios que está moviendo ahí yo siento la unción de Dios que se mueve siento la unción de Dios que se mueve Dios te bendiga varón nadie te ama como él Dios te bendiga varón bendito sea Jesús y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida lávame en tu sangre y ayúdame ayúdame que yo permanezca firme en tu camino que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo lléname Jesús ahora mismo del Espíritu Santo creo en ti Señor creo en ti y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre tu sangre limpio mis pecados amén gloria sea Dios precioso precioso Jesús todos los hermanitos de la iglesia aquí oren conmigo gloria a Dios me concerto con tus hijos aquí en el penal Señor me pongo de acuerdo con ellos que han creído de corazón en ti en este lugar me pongo de acuerdo con ellos y me pongo de acuerdo con los hermanitos que han venido de afuera conmigo me concerto con ellos pidiéndote que sanes que no me deje uno ni con un síntoma tú sabes que te vamos a dar la gloria a ti porque sabemos que no sana el hombre pero tú sí sana Espíritu Santo precioso Espíritu Santo toca estos cuerpos y glorifica a mi Jesús en ellos Espíritu Santo tú sabes el precio que Jesús pagó por esto tócalo no me deje uno que tú no me toques mete ese fuego sanador ese fuego sanador tuyo mételo en esos cuerpos y sana crea nuevo todo tejido y todo hórrico en esos cuerpos ahora mismo estoy seguro que tú lo haces te voy a dar la gloria solamente a ti ahora mismo para gloria tuya y por su llaga fuisteis sanado levante las manos así lo dele gracias dígale me sanaste por esa palabra me sané háblelo con confianza por esa palabra me sané esa palabra me sanó háblelo ahí me sanó esa palabra lo creo están sanos lo creo están sanos lo creo creaste todo nuevo creaste todo nuevo con esos cuerpos creaste todo nuevo tan sano la gloria es tuya tan sano la gloria es tuya creaste todo nuevo lo sanaste lo creo benditos a Dios que tú tenías yo casi no podía leer